Bueno, entonces fíjate tú, la excepción de este otro país nos hizo perder 10 millones de dólares. En consecuencia, nosotros no podemos aumentar precios si nos hicieron perder 10 millones de dólares. Pero tú generaste, pero nosotros generamos, esas guerras de precios. Porque esa te va, generaste guerras de precios. La gente bajó los precios, eso me indica, la utilidad me indica eso. El tercero va a ser igual, igual, la compra igual y igual. El tercero nos va a ser igual. ¿Cuál es el tercero? El siguiente, en el tercer mes, nos va a ser ganar 10 millones de dólares. Ok, 10. ¿Con 10 otra vez? No descuiden sus objetivos, es lo único que les puedo decir. Yo soy mensajero motorizado.